Medio centenar, la Secretaría de Salud Jalisco informó que ya son 50 casos de coronavirus en el estado, 46 enfermos y 4 personas portadoras. Hasta el último corte se han descartado 109 casos y existen 142 casos más en estudio. El secretario de Salud, Fernando Petersen, pide a la población permanecer en casa. Una de las labores más efectivas que tenemos nosotros para combatir esta epidemia de COVID-19 es la de mantenernos en casa. Este lapso que hemos definido de cinco días es fundamental para disminuir la probabilidad de contagios entre unos y otros. De las 50 personas con COVID-19, 44 reciben atención médica ambulatoria. Dos personas se encuentran hospitalizadas. Las autoridades piden a la población reducir contactos con adultos mayores. Este trabajo se vea fortalecido también con la disminución de los casos en los cuales tú puedes ser muy importante. Es una labor titánica, requiere el apoyo de toda la sociedad. Por eso te pedimos, permanece estos cinco días en casa. Tu aportación puede ser muy importante para proteger sobre todo a aquellos a los que tú amas, tus padres y tus abuelos. Jalisco registra una defunción por COVID-19. Gerardo Zedano, Azteca Noticias. Nadia Peña